tú eres mi regalo gracias a papá dios tú eres mi regalo mi estrella fugaz feliz navidad a todos que caigan bendiciones sobre tu familia tu casa y tu vida tú eres mi regalo starlet 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 my angel my soulmate you're my star shining shining bright bright starlet you're my gift from god merry christmas